Los exoplanetas o planetas extrasolares son aquellos planetas que orbitan alrededor de una estrella diferente al Sol. Esto es, que se ubican fuera de nuestro sistema solar, como los confirmados por la NASA, el Kepler-90i y Kepler-80g. Una vez detectados, los científicos detallan si son planetas gemelos a la Tierra, si cuentan con posibilidades de albergar agua en estado líquido y estudian su atmósfera para determinar su mayor o menor habitabilidad. Existe una variedad de tamaños y órbitas de los exoplanetas. Muchos son gigantes gaseosos similares a Júpiter, que están cerca de su estrella, y otros son helados, lejanos y desolados. El primer exoplaneta fue descubierto el 6 de octubre de 1995 y se denominó 51 Pegasi b. Tarda poco más de cuatro días terrestres en dar una vuelta completa alrededor de su estrella, muy similar al Sol y se encuentra más de 50 años luz de la Tierra. En mayo del 2016, la misión Kepler de la NASA descubrió 1,284 nuevos planetas fuera del sistema solar, de los cuales casi 550 podrían ser planetas de un tamaño similar y de composición rocosa como la Tierra. El miércoles 22 de febrero de este año, la NASA informó sobre la existencia de siete nuevos exoplanetas del tamaño de la Tierra, tres de los cuales están en zona habitable, por lo cual podría encontrarse agua líquida. Dichos hallazgos fueron observados mediante telescopio espacial Spitzer de la NASA, los cuales orbitan alrededor de una pequeña estrella enana llamada TRAPPITS-1. Recientemente, la NASA informó de la existencia de dos exoplanetas en distintos sistemas. El primero es el Kepler-90i, octavo planeta que rodea a Kepler-90, estrella similar al Sol, a 2.545 años luz de la Tierra. Otro de los descubrimientos fue el de un sexto planeta dentro del sistema Kepler-80 llamado Kepler-80g, el cual según la agencia espacial estadounidense es del tamaño de la Tierra. El sistema solar en el cual orbita nuestro planeta es parte de la galaxia denominada Vía Láctea, formada por miles de millones de estrellas, el Sol y los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, todos con sus respectivos satélites naturales. A esta lista se le agregan los cinco planetas enano Ceres, Plutón, Aumea, Makemake y Eris, los cuales reciben esta clasificación debido a que presentan un menor tamaño, Notimex.